muy buena noche a todos es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes para poder explicar la palabra del señor le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas también a nuestros amigos aquellos que tal vez nos están sintonizando a través de la red le agradecemos mucho y esperamos que ustedes puedan poner atención a lo que dios tiene que decirles a cada uno de ustedes estaba pensando que podía compartir con ustedes en esta noche voy a ver si puedo compartir mi pantalla bueno parece que tengo problemas aquí denme un segundito si a un caso no se puede vamos a dedicar sin la sin el powerpoint podemos ir buscando el libro de hechos hechos capítulo dieciséis vamos a estar leyendo algunos versículos en el versículo comenzando en el versículo veintiséis capítulo dieciséis dice la palabra del señor entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido más pablo clamó a gran voz diciendo no sé no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí el entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de pablo y de silas y sacándolos les dijo señores que debo de hacer para ser salvo bueno en esta noche vamos a estar pensando acerca de esta historia del carcelero de filipos es una historia bastante conocida por los cristianos pero tal vez usted nunca la ha oído hace miles de años atrás sin embargo esto aconteció en una cárcel y una de las acontecimientos que nosotros leemos es que hubo un terremoto y las personas que estaban ahí presas fueron liberadas las puertas se abrieron y este hombre que era un soldado romano y el cual tenía que cuidar a sus prisioneros no podía dejar escapar ninguno de ellos y lo hacía tenía que pagar con su propia vida bueno y aquí podemos mirar que pablo le dice cuando lo mira que se iba a suicidar no te hagas ningún daño y entonces él hace una pregunta que debo de hacer para ser salvo bueno algunos de nosotros puede preguntarse a qué se estaba refiriendo cuando él hace esta pregunta de qué debo de hacer para ser salvo bueno tal vez algunos piensen que se refería a el hecho de que había ocurrido un terremoto sin embargo ya esto había pasado ya no estaba temblando la tierra aunque podía haber alguna angustia o algún temor otros pueden tal vez pensar que se refería al hecho de que los prisioneros habían escapado y que sus jefes oficiales romanos iban a buscar su vida porque había dejado escapar a los prisioneros sin embargo pablo y los demás que estaban ahí presos le dice aquí estamos todos nosotros entonces cuando él hace esta pregunta qué debo de hacer para ser salvo no se está refiriendo ni al terremoto tampoco se está refiriendo a el castigo romano que podía recibir a causa de haber dejado escapar los prisioneros su pregunta es mucho más importante él se está refiriendo a la salvación no solamente de su vida física sino de su propia alma está hablando de todo su ser cuerpo alma y espíritu ya que la muerte es eminente en todas las personas y si mueren sin cristo pueden ir a un lugar de tormento eterno si no estamos preparados le ha preguntado usted querido amigo dónde estaría usted si usted muriese hoy bueno muchas veces las personas no piensan que van a morir sin embargo la muerte es algo que david describía en las escrituras como que estaba a un paso imagínese corta distancia puede ser rápido y nos nos imaginamos que podemos entrar a la eternidad bueno en esta noche vamos a estar pensando acerca de primero la primera pregunta si él preguntó de cómo puedo ser salvo es que había algún peligro entonces lo primero que vamos a responder es de qué debemos ser salvos de qué debemos ser salvos segundo vamos a pensar acerca de qué debemos hacer para ser salvos y finalmente vamos a estar pensando acerca de qué ha hecho dios para que nosotros podamos ser salvos tres preguntas importantes la primera de ellas que debemos de qué debemos de ser salvos la segunda que debemos hacer para ser salvos y la última que ha hecho dios para salvarnos muy bien pensemos en la primera pregunta que debemos de qué debemos ser salvos esta pregunta es de suma importancia nadie haría esta pregunta si no está en un peligro inminente o tiene algún problema o alguna dificultad seria en la cual requiere de ayuda o asistencia o socorro si usted tiene una casa nueva y ha hecho un préstamo en el banco usted no pediría su ayuda a sus amigos verdad si no tuviera un problema económico para pagar la hipoteca o tampoco le pediría a un consejero matrimonial que le aconseje a usted y a su esposa si todo está bien si todo está marchando como el primer día de luna de miel tampoco usted le pediría a un cirujano que le operara cuando usted tiene una salud perfecta intachable tampoco usted llevaría su automóvil nuevo a un mecánico para que lo repare si lo acaba de sacar de la agencia sin embargo cuando usted pide auxilio sabemos que es porque tiene alguna necesidad o porque está en algún peligro puede ser un problema económico verdad o puede ser un problema marital como hemos mencionado o puede ser una enfermedad verdad o de cualquier otro índole y es cuando buscamos la ayuda de alguien ciertamente aquí este hombre estaba buscando la ayuda y necesitaba no la ayuda de un mecánico no la ayuda de un economista y tampoco la ayuda de un consejero él necesitaba la ayuda de un salvador que es cristo el señor su condición de pecador le llevaba a una a una condición eterna donde iba a estar sufriendo eternamente así que él dice cómo puedo ser salvo lo primero que podemos notar ahí es verdad de qué debemos de ser salvos bueno de la condición pecaminosa en la cual nos encontramos el señor jesucristo habló claramente acerca de las consecuencias del pecado de la condición del hombre en el pecado tal vez algunos de los que están aquí escuchando en esta ocasión piensen que no son pecadores o tal vez que no son tan malos aún tal vez se crea una persona muy buena sin embargo que dice la biblia la biblia nos habla claramente ahí en romanos 3 23 donde dice por cuánto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios dios dice en este versículo todos no dice algunos no dice sólo los hombres o sólo las mujeres o no sólo los adultos y los niños no dice todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de dios esto no incluye a usted querido amigo y me incluye a mí también no importa la raza el estatus social la religión en la cual usted se encuentre usted es un pecador y ciertamente todos necesitamos de cristo al punto que aún la biblia dice de la siguiente forma en eclesiastes capítulo 7 y verso 20 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque si no hay ni siquiera una sola buena persona es lo que romanos afirma también no hay ni uno bueno no hay quien haga el bien no hay quien busque a dios imagínese que aún el hombre más justo es un pecador y ciertamente merece con ser condenado a ir al infierno a causa de un tan solo pecado que haya cometido no importa cuántas buenas obras hemos hecho no importa cuántas justicias nos podamos acreditar con un tan solo pecado somos dignos de estar separados de dios que es totalmente y perfectamente santo para que usted y yo pudiésemos ir al cielo tendríamos que ser sin pecado de una manera diferente decirlo sería deberíamos de ser perfectos perfectos nunca haber robado nada aún algo insignificante como el tiempo en mi trabajo cuando tomo mucho café y entonces estoy tomando un receso de 15 20 minutos cada hora verdad cuando solamente tengo uno eso es un robo tendría que jamás haberme enojado ya sea con mi esposa con mis amigos con mis vecinos imagínense no tendría que haber nunca tenido un ídolo de cualquier forma nunca haberme arrodillado o rezado o hecho una oración delante de ellos porque la biblia lo prohíbe completamente aún nunca haber sentido rencor en mi corazón en contra de alguien verdad por qué razón porque la biblia dice que aún el rencor en el corazón es equivalente a haber matado a la persona en el corazón tal vez no lo ha hecho físicamente pero cuando uno tiene sentimientos de odio es como que lo haya matado en su corazón ya que el rencor y el odio es la raíz que lleva al hombre al asesinato eso significa también que nunca tendría que haber tenido ningún pensamiento ni deseo lujurioso ya sea un hombre por una mujer o por otro hombre como hoy en día podemos ver y cada uno de estas cosas sabemos que es imposible nunca tendría que haber mentido pero la biblia dice claramente que todos hemos mentido ahí en primera de juan capítulo 1 verso 8 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros entonces para poder ir al cielo tendríamos que ser totalmente perfectos pero ninguno de nosotros lo es nuestra condición como lo muestra la palabra de dios es de pecadores diciendo que somos pecadores hay consecuencias o castigos cuáles son algunas de estas consecuencias bueno primeramente la muerte la biblia dice ahí en romanos 6 23 porque la paga del pecado es la muerte sabía usted que usted puede morir hoy nosotros no sabemos el día de nuestra muerte pero sabemos que puede ocurrir en cualquier momento sabe usted cuándo va a morir claro que no ni yo tampoco pero una cosa si sabemos que vamos a morir no sabemos el día no sabemos la hora ni sabemos cómo pero si sabemos que va a ocurrir tarde o temprano tal vez usted tenga solamente un año más de vida o un mes o quizá una semana o tal vez un día no quiero decir tal vez unas horas pero es la verdad tal vez alguno de nosotros no tiene mucho tiempo sobre este planeta pero la pregunta es está usted listo para partir 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 a la eternidad donde estaría usted si hoy muriera hoy puede ser la fecha que pongan en su lápida si usted muriera hoy y es por eso que usted tiene que estar preparado listo para pasar la eternidad de tal manera que usted no vaya al infierno a un lugar de tormento sino al cielo para estar con en el año de 1999 pasó esto en el mes de agosto 31 de agosto un automóvil se conducía a alta velocidad tratando de evadir a los paparazzis en el interior del automóvil que cruzaba el puente del alma un puente localizado en la ciudad de parís francia se encontraba diana la princesa de gales también conocida como lady di muy famosa tal vez algunos de ustedes la recuerdan muy bien esta princesa lady di su chofer henry paul quien después de haber consumido alcohol y antidepresivos perdió el control del automóvil produciéndose así el accidente fatal en el cual fallecieron tanto la princesa diana su compañero dody alfayette y su chofer henry paul el único sobreviviente fue el guardaespaldas de alfayette querido amigo la muerte no discrimina mire mueren las princesas como también puede morir la costurera muere el rey pero también puede morir el campesino y no importa quien sea usted usted va a morir tarde o temprano usted tiene que estar preparado porque una de las consecuencias de nuestro pecado es la muerte nadie lo puede negar mueren los niños los jóvenes los adultos los viejos todos morimos y es un hecho en nuestra sociedad pero hay algo más hay otra consecuencia y es el juicio de dios en la palabra de dios dice ahí en hebreo capítulo nueve verso veintisiete y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio se puede notar que la primera consecuencia de la muerte pero después de la muerte usted tendrá que presentarse delante de dios para ser juzgado esto no es nada fácil dios tiene determinado un día en el cual él va a juzgar a todos los seres humanos en un juicio en el cual mostrará las evidencias y pasará la sentencia de acuerdo a todas las cosas que las personas han hecho muchos piensan que el hecho que dios es amor que dios va a pasar por alto sus pecados sin embargo no recuerdan que dios también es justo santo y un fuego consumidor y él no va a dar por inocente al que es culpable si usted ha cometido pecados usted será condenado por cada uno de ellos y será enviado al infierno primeramente donde estará esperando hasta el último juicio final si usted muriera hoy y luego será culcado para estar en un lugar donde dice la biblia es la muerte segunda el lago de fuego bueno dios es un 10 un dios justo es un juez correcto él no puede juzgar de una manera injusta como hacen muchos jueces hoy en día que pensaría usted de un juez que tiene que juzgar a un hombre que le ha quitado la vida a otro el asesino se presenta delante del juez y le dice que se siente mal aún lo dice con lágrimas y que nunca más va a volver a hacerlo que lo perdone el juez siendo amoroso le dice que le perdona y que está libre bueno que le parece es un buen juez es un juez justo bueno cómo se sentirían las personas familiares del muerto ciertamente a pesar de que muestra amor no es un juez un juez justo porque a causa del pecado ese hombre merece una condena no puede dejarlo ir así no más y cada uno de nosotros también no importa cuántos pecados hayamos hecho dios no nos va a dejar ir así no más él va a hacer justicia y lo más extraordinario de dios es que él siendo amor y siendo justo ha buscado la manera de poder rescatarnos a cada uno de nosotros como vamos a mirar ya al final de este mensaje pero hay un juicio y en ese juicio usted tendrá que presentarse y será juzgado por este dios justo y santo pero luego en tercer lugar después de que usted sea juzgado ahí en el gran trono blanco usted ciertamente va a ser arrojado a un lugar que es llamado el lago de fuego el lago de fuego hay en el libro de apocalipsis si usted tiene una biblia lo puede buscar en el capítulo 20 comenzando del versículo 11 mire lo que la biblia enseña dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó sus muertos que había en él y la muerte y el aves entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras imagínense el cuadro de lo que está aconteciendo aquí todas aquellas personas que murieron sin cristo todos aquellos que prefirieron vivir en sus pecados en su maldad en sus vicios en sus placeres pecaminosos y murieron sin el señor están en un lugar que la biblia describe como el aves el lugar de los muertos que es el infierno y dice ahí en este versículo que acabamos de leer que la muerte y el aves o sea la muerte y el infierno entregaron sus muertos pero luego mire lo que dice en el verso 14 y la muerte y el aves fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que cosa es algo serio y algo rendo pensar en que estas personas que nunca quisieron arrepentirse de sus pecados serán juzgados y después de mostrar las evidencias serán arrojados a un lago que arde con fuego y azufre los libros dice serán abiertos a qué libros se está refiriendo bueno hay libros que son las libros de las obras de las personas sabe que dios mantiene un récord suyo y mío acerca de todo lo que hacemos lo que hacemos en público lo que hacemos en secreto sea bueno o sea malo dios lo tiene registrado nuestros registros en nuestro mundo han aumentado en gran manera se han hecho especializados en tecnología antes se guardaban los récords de la historia humana en papel en tinta o grabados tal vez en jeroglíficos en piedra pero hoy en día sabemos que han existido grandes avances tecnológicos y ahora podemos grabarlos no solamente se pueden grabar en cds sino que también en computadoras en discos duros imagínense se pueden poner toda clase de fotografías y escrituras que mantienen un récord exacto de la historia humana sin embargo nosotros podemos obviar muchos detalles en los libros que habla aquí apocalipsis no se deja ni un detalle fuera todo lo que hicimos desde que nacimos hasta el día de nuestra muerte se registra con todos los detalles y dios tiene la evidencia de todo lo que hemos hecho cuando sean abiertos estos libros de nuestras obras en verdad no habrá ninguno que pueda decir que no cometió todas esas faltas la evidencia será contundente y ciertamente la persona quedará devastada al saber que ha sido descubierto que no tiene esperanza y que solamente le espera la condenación pero usted no tiene que estar ahí porque dios le ama y dios quiere salvarle a usted este juez a pesar de que es un juez justo que no puede pasar por inocente al culpable es un dios de amor que quiere salvar aún aquello que hemos pecado y fracasado delante de su presencia pero como lo puede hacer bueno vamos a mirarlo más adelante entonces podemos mirar que debemos de ser salvos de la condición en la cual nos encontramos de pecado y de las consecuencias del pecado de la muerte del juicio venidero y de una condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre pero la segunda pregunta es que debemos hacer para ser salvos fue la misma pregunta que hizo el carcelero de filipo ahí en los versículos veintiséis hasta el treinta pero los últimos versos veintinueve y treinta dice él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de pablo y de silas y sacándolos les dijo señores qué debo de hacer para ser salvo qué pregunta más hermosa es una pregunta muy importante la que hizo este carcelero de filipos de la respuesta que usted dé o que usted haya recibido de parte de otra persona como él la recibió de parte de pablo depende su eternidad depende la salvación de su alma y básicamente hay dos opciones o hay dos respuestas que el hombre ha dado o bien tengo que hacer algo para ganar el cielo o no puedo hacer nada para merecerlo dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe de sufrir sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o para ser sin digno de entrar a la presencia de dios este planteamiento parece lógico es aceptado por la mayoría de las personas el que algo quiere dicen algo le tiene que costar casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe de esforzarse para merecer la salvación y si no lo logra entonces será castigado pero qué tal querido amigo si esto no es así qué tal si todo esto es una mentira de que el hombre tiene que hacer algo para ir al cielo que el hombre tiene que portarse bien hacer buenas obras para ganarse la entrada a la presencia de dios bueno la palabra de dios no enseña nada de esto la biblia nos enseña claramente que no es por obras para que nadie se gloríe la salvación es un regalo de dios y solamente él puede darla porque él la logró a través del sacrificio de su hijo jesucristo en la cruz del calvario usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos nada no está en nuestro poder poder redimirnos y salvarnos de nuestros pecados e imposible hay una historia real que pasó hace algún tiempo atrás pasó en agosto del 2010 en san josé chile el derrumbe de las minas que se llamaba así san josé se produjo un jueves 5 de agosto imagínense del 2010 dejando atrapados a 33 mineros a unos 720 metros de profundidad durante 70 días estos mineros estaban en un peligro de vida y muerte y ciertamente no podían hacer nada para salvarse aunque quisieran aunque lo desearan era imposible para ellos poder salir de esa casi tumba lo único que podían hacer era orar y esperar que las autoridades estadounidenses y chilenas hicieran algo para rescatarlo imagínense la conversación entre ellos y sus rescatistas ellos le gritan están atrapados y ellos contestan si estamos atrapados quieren salir claro queremos salir pues suman bueno suena como muy raro verdad ellos contestarían es que no podemos es imposible que nosotros salgamos de este lugar y es de la misma situación en la cual los hombres nos encontramos estamos perdidos a causa del pecado no podemos salvarnos nos condenan a una eternidad sin dios sin ley y sin esperanza a una condenación en un lugar de tormento pero dios si puede salvarnos nosotros no podemos hacer nada pero él si puede hacerlo nosotros encontramos como un hombre en medio del océano que no sabe nadar y que se está ahogando por mucho que mueva sus manos sus pies se va a ahogar sin embargo si llega una persona con un salvavidas y lo rescata entonces será libre de la muerte y es el caso de nosotros los seres humanos dios miró nuestra condición a causa de nuestro pecado los cuales teníamos que morir cada uno de nosotros y él mandó a su hijo para venir a buscar lo que se había perdido él vino a salvarnos a cada uno de nosotros por eso especios capítulo 2 versos 8 y 9 dice porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de dios no por obras para que nadie se gloríe hay algo que dios ha hecho que ninguno de nosotros podrá hacer jamás y eso es salvarnos es el único que puede salvar al hombre es el único que puede rescatarnos y nosotros no podemos más que simplemente recibir el don de la salvación porque es un regalo un regalo usted no trabaja por un regalo es algo que se le da gratuitamente y ciertamente la salvación nadie la puede ganar nadie la puede comprar ni ninguno de nosotros la merecemos a causa de nuestros pecados cuando alguien trabaja ocho horas al día merece su salario cuando alguien compite con otro y gana merece un premio y cuando alguien hace buenas obras por la humanidad merece un reconocimiento sin embargo cuando la persona no merece ni un salario ni un premio ni reconocimiento entonces lo único que queda es la gracia la gracia y eso es exactamente lo que dios ha hecho con cada uno de nosotros no merecemos nada de parte de dios pero él en su amor en su gracia ha derramado su salvación su amor y ha mostrado su gracia a través de jesucristo el ladrón en la cruz no fue salvo por sus obras no tenía nada que dar todo lo que había hecho era vivir para robar era una vida delictiva en el crimen y ciertamente fue crucificado por eso pero ahí estaba muriendo al lado del señor jesucristo y él se arrepintió de sus pecados clamó al señor jesucristo le dijo señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el señor no le dijo bueno ladrón tienes que bajarte de la cruz hacer unas cuantas buenas obras ir a la iglesia orar un tanto y ayudar a tu prójimo no le dijo eso le dijo hoy estará conmigo en el paraíso es que lo importante era que él había creído en el señor jesucristo el cual estaba muriendo por él y por cada uno de nosotros en la cruz del calvario para pagar por nuestros pecados la paga de nuestro pecado es la muerte y si no éramos nosotros era el señor jesucristo que tenía que morir y él murió en nuestro lugar ocupó nuestro sitio y ahí él recibió la ira de dios padre llevó nuestro castigo y sufrió lo que nosotros debíamos de sufrir si ese ladrón no tuvo que hacer nada más que creer en el señor jesucristo que iba a morir por él que iba a resucitar de entre los muertos y que iba a regresar para reinar cosa que va a pasar en el futuro tal vez hoy el señor jesucristo regrese para reinar sobre este mundo tan necesitado de dios nicodemo también que era judío a pesar de que era fariseo y que era muy religioso cuando se encontró con jesucristo el señor le dijo nicodemo de cierto de cierto te digo te es necesario nacer de nuevo te es necesario nacer de nuevo que le parece a un hombre que iba a la iglesia en el caso de él a una sinagoga a un hombre que conocía las escrituras de memoria la podía recitar daba ofrendas ayunaba dos veces por semana hacía tantas cosas por su prójimo pero cuando encuentra a jesucristo le dice de nada te sirve no es por obra para que nadie se gloríe de cierto de cierto te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos es que nadie puede ser salvo por hacer buenas obras lo que necesitamos es de dios el cual se entregó por nosotros en la cruz del calvario bueno dicen algunos es que tenemos que hacer algo aunque sea colaborar con eso no nos podemos colaborar tampoco cornelio era un hombre temeroso de dios daba ofrendas también era un centurión romano oraba constantemente no él solo sino con toda su familia pero dios no le salvó por eso dios le mandó a pedro a que le predicara acerca de jesucristo y que le dijera que él era el camino la verdad y la vida y que nadie puede ir al padre si no es a través de él y estando ahí él creyó ese mensaje y fue salvo a través de jesucristo por medio de la fe no no podemos ganar la salvación no la merecemos solo podemos recibirla imagínese ni siquiera podemos dar una pequeña contribución con respecto a nuestra salvación carlos spurgeon cuenta una historia acerca de esto él había ido a visitar un castillo famoso ahí en europa y él cuenta en su diario y dice la semana pasada estuve junto a la famosa ventana del castillo de carisbrook por la cual el rey carlos de infeliz y de mala memoria intentó escapar dice que leía en la guía de turistas que todo estaba preparado para su escape sus seguidores tenían dispuestos los medios al pie de la muralla que le permitirían huir a través del país y a la costa tenían y en la costa tenían las naves listas que lo llevarían a otras tierras de hecho todo estaba bien planeado para su escape pero al rey le tocaba la tarea más importante sus amigos habían hecho todo lo que le correspondía el rey tenía solamente que hacer el resto pero lo que le correspondía hacer al rey fue precisamente el punto crítico de todo él debía escapar por la ventana pero no pudo salir trató y trató pero no pudo escapar de ninguna forma de ninguna manera por lo tanto todo lo que habían hecho sus amigos fue todo en vano no es que nosotros no podemos colaborar con la salvación de dios si quisiéramos hacerlo seríamos como este rey imposible escapar de nuestro pecado eso es cierto en la vida de todos nosotros entonces si nosotros no podemos hacer nada que cómo podemos ser salvos bueno es la última pregunta qué ha hecho dios para salvarnos bueno y esto es lo más importante querido amigo qué es lo que dios ha hecho para salvar a una humanidad perdida en sus delitos y pecados es algo maravilloso lo que dios ha hecho por todos nosotros primeramente lo que podemos mirar es que dios dio a su único hijo la biblia dice en isaías capítulo 9 verso 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y será ya y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz desde el antiguo testamento venía ya el profeta anunciando que el hijo de dios vendría a este mundo a morir por cada uno de nosotros pero luego en juan 3 16 un versículo que muchos nosotros sabemos de memoria dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna dios había ya destinado a su hijo para que muriese por cada uno de nosotros aún antes de la fundación del mundo usted y yo no habíamos sido hechos creados el planeta ni siquiera la galaxia existía pero dios ya había determinado en su plan perfecto redimirnos a cada uno de nosotros que era el medio de salvación jesucristo él es el medio él es el camino él es la única persona que puede perdonarnos y salvarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados como la pena justa por nuestro pecado es infinita y eterna sólo dios en verdad podría pagarla porque sólo él es infinito y eterno pero para hacer esto dios tendría que hacer algo maravilloso ese dios eterno que es un espíritu que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contender tendría que venir a este mundo tomar un cuerpo y lo hizo en su propio hijo el señor jesucristo tomó humanidad vino a morar entre nosotros naciendo de una virgen cuando nació llegó a ser un niño un joven un hombre un hombre perfecto sin manchas sin pecado sin contaminación cuando juan el bautista lo vio dijo es ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo los ángeles le dijeron a maría que él iba a ser llamado el hijo de dios el santo de dios es que él venía a morir por nosotros los hombres ciertamente permitiría que hombres diminutos débiles y viles le crucificaran en la cruz del calvario como dice juan capítulo 10 y verso 15 jesucristo aún siendo humano no debía de morir porque la paga del pecado es muerte pero él nunca pecó por lo tanto era necesario que él entregara su vida por cada uno de nosotros eso es lo que él dice en san juan capítulo 10 verso 17 dice yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar es el poder de dios manifestado en la vida de jesucristo el señor jesucristo en la cruz tuvo que entregar su espíritu para morir de otra manera nadie ni satanás ni la muerte ni ningún hombre podían tomar su vida qué maravilla él vino a morir por usted y por mí y canceló la deuda de cada uno de nuestros pecados y ciertamente aquellos que se arrepienten de su pecado son los únicos que pueden disfrutar de este gran beneficio a pesar de que su obra beneficia a todos y él murió por todos solamente la pueden disfrutar aquellos que se arrepienten de su pecado y que vienen a jesucristo arrepentidos rogándole el perdón entonces qué hizo dios para salvarnos primeramente entregó nos dio a su hijo jesucristo para que muriese y fuera sepultado él estuvo ahí tres días y tres noches pero luego podemos mirar que no solamente lo entregó pero también lo resucitó lo resucitó la biblia nos dice claramente ahí en hechos dos treinta y dos que dios resucitó a su hijo de entre los muertos primera de corintios quince también versos trece al catorce dice que jesucristo ha resucitado es una realidad las mujeres fueron a buscar al señor jesucristo a la tumba y no lo encontraron la tumba estaba vacía ellas corrieron a dar las buenas noticias y hoy en día hay muchas personas que van a israel y van a la tumba del señor jesucristo lo único que encuentran es lo mismo que encontraron aquellas mujeres una tumba vacía ¿por qué? porque el señor resucitó al tercer día como lo había predicho dice la señal de jonás es lo único que voy a darle así como él estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches así también el hijo del hombre estará en la tumba tres días y tres noches qué maravilla el señor jesucristo ha resucitado y es por eso que él puede salvarnos porque él ya pagó por nuestra deuda él ya cumplió con la justicia de dios alguien tenía que morir pero sabe qué no fue usted no fui yo fue él el que ocupó nuestro lugar y es por eso que este juez justo puede perdonarnos justificarnos y salvarnos para estar con él en el cielo después de la muerte no es por algo que nosotros hayamos hecho no es porque somos buenos o porque vamos a la iglesia o porque oramos no de ninguna forma es porque jesucristo murió por nosotros en la cruz del calvario fue sepultado y resucitó al tercer día entonces qué debemos de hacer para poder ser salvos bueno el carcelero de filipo volviendo a nuestra historia recibió una gran respuesta y es la única respuesta verás y correcta para esta pregunta no dijeron ve a la iglesia aunque es bueno ir a la iglesia no dijeron ora aunque es bueno orar no dijeron haz buenas obras a tu prójimo aunque es bueno ayudar al prójimo todo esto que mencioné es bueno pero nada de eso salva entonces qué es lo que debemos de hacer lo que tenemos que hacer es confiar en jesucristo pablo y sila le dijeron a aquel carcelero cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa cree en el señor jesucristo dios ya hizo la obra en la cruz del calvario a través de su hijo ya el medio de salvación está hecho cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es a través de mí lo único que usted y yo tenemos que hacer es creer que jesús lo hizo por nosotros de una manera personal que lo hizo por mí yo creí eso hace 40 años atrás imagínese tenía solamente la edad de 17 años tengo 40 de años años de andar en el camino recto 40 años de haber recibido a jesucristo como mi salvador personal de haberme arrepentido de mis pecados y de haberle suplicado que me lavara en esa sangre preciosa que derramó una sola vez y para siempre usted también lo puede hacer solamente tiene que hacer una oración sincera y de fe en su corazón suplicándole que le perdone usted puede decirle señor entiendo que soy un pecador malvado no merezco ir al cielo a causa de mis transgresiones y de todos mis pecados sé que merezco ir al infierno pero creo en el señor jesucristo que murió por mí en la cruz del calvario fue latigado escupido maltratado y murió en mi lugar recibiendo la ira que yo merecía pero creo que él no solamente murió pero que fue sepultado y resucitó al tercer día y le recibo como mi salvador personal si usted hace esta oración con fe Dios le va a perdonar y Dios le va a salvar querido amigo es importante que usted crea en el señor jesucristo porque él es el único medio de salvación no hay ninguna iglesia que pueda salvarle no es la iglesia evangélica no es la iglesia católica no es la iglesia metodista o bautista o pentecostal es jesucristo y en esta noche la pregunta una vez más es que debo de hacer para ser salvo la respuesta es simple crea en el señor jesucristo y será salvo que el señor nos bendiga en esta noche con su palabra ahora